Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Nico Román, estoy muy contento de participar de esta campaña de músicos en casa. Bueno, este momento que nos está tocando vivir es bastante complejo y bueno, para poder sobrellevar este momento, para llevarlo mejor, quiero regalarles una canción, dedicarles una canción que se llama Cantar y está en el disco rústico de los prolijos. Dice más o menos así. Cuando la angustia te atormenta y la pena te revienta en el pecho sin piedad, si ves que todo lo que diste no alcanzó, te deja triste, tirado sin dignidad. Si no alcanza el saber, te acostumbraste a perder, no olvides que cantar renueva la esperanza, que si se pierde ahí empieza la revancha, que siempre hay tiempo para hacer la diferencia, que a cada error acumulamos experiencia. Si el fracaso a cada hora te acorrala y te demora y no alcanzas el amor, si la mentira te rodea, el cansancio te pelea, fatigando el corazón. Si no vas con la raíz, lo que ves es todo gris, no olvides que cantar renueva la esperanza, que si se pierde ahí empieza la revancha, que siempre hay tiempo para hacer la diferencia, que a cada error acumulamos experiencia, no olvides que cantar renueva la esperanza, vamos arriba, muchísimas gracias, no olvidemos que cantar renueva la esperanza, quedémonos en casa, evitemos el contagio masivo, cuidémonos a nosotros, cuidemos a los demás y vamos que de esta salimos todos juntos. Abrazo enorme, los quiero mucho. Abrazo enorme, los quiero mucho.